hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal si tú eres nueva por aquí pasando te doy la bienvenida me presento yo soy tu amiga Ellie esta vez vinimos a Sam's hacer unas compras y a ver qué tienen de nuevo qué especiales es lo que tienen también te quiero mostrar cómo nosotros pagamos yo y mi esposo por teléfono de una manera muy fácil y sencilla te muestro me vine primero por toda el área de los sartenes encontré algo que me fascinó me encantó que próximamente voy a ir a comprarlo no lo compré pero me llamó mucho la atención y se me hace muy bello que es este sartén que estamos viendo aquí está hermoso se siente una calidad muy buena me encantó me encantó la verdad no 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 a mí me gusta mucho comprar aquí en sans porque la verdad tienen muy buena calidad todo lo que venden por ejemplo esas loncheras yo se las puedo recomendar no precisamente estas pero yo he comprado loncheras aquí en sam's y la verdad son de muy buena calidad siempre le compraba mi esposo en cualquier otro lugar para el trabajo y todo el tiempo se empezaban a ser feas se maltrataban se rompían y en cambio la que he comprado en sam's ya tiene yo creo que como fácil dos años y todavía está como nuevecita por eso si se les recomiendo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahí. Te va diciendo. Te va diciendo paso por paso cómo hacer. Es igual como si pagarás con la cajera escaneas los códigos de barra ahí te va a decir al final cuántos artículos son tú los cuentas para ver que hagas escaneado todo y así no tengas ningún problema la salida ya viene también tu tarjeta no es que tengas que estar poniendo tu tarjeta tu información de nuevo todo ya viene y desde que lo pones la primera vez solamente es estar clickeando te dice el número de artículos que compraste verificas que es correcto simplemente lo deslizas y listo no tienes que andar haciendo tantas líneas por eso me gusta pagar mejor a mí por el teléfono ya nomás salimos lo dejamos listo allí para que lo escaneen en la puerta te chequean igual como si fuera el recibo y eso es todo me despido de ustedes ya saben que no puedo ir sin darle las gracias gracias por mirar mis vídeos gracias por estar aquí conmigo dios me los bendiga